Claudia, ¿cuál es la propuesta en el aspecto legislativo de tu futura tarea en esta ciudad? Lo que el equipo de trabajo, o sea, el equipo del partido va a trabajar es el tema de la democracia participativa. ¿Sí? Y bueno, trabajando, nosotros lo vemos charlado desde el tema este de las realidades que estamos viviendo. Sabemos que si entramos al Consejo Deliberante, los proyectos no se van a aprobar o van a ser difíciles que se aprueben nuestros proyectos. Entonces, hablábamos el otro día y ayer también hablábamos con algunas personas y decimos, bueno, es lo que toda persona hace en su vida diaria, ¿no? Cuando vos sabés que hay algo que no funciona, o sea, vas por una calle y está cortada, y vas la segunda vez y está cortada y la tercera, creo que a la tercera vez ya no vas por esa, te tomás otra alternativa, ¿no? Es lo que vamos a hacer, ¿no? Si los proyectos no se aprueban, los proyectos, vemos que los proyectos están encontrando cortadas, digamos, están encontrando piedras en el camino, y bueno, iremos por otra alternativa, ¿no? No es difícil, nosotros ya hemos trabajado en los barrios, o sea, trabajamos de forma barrial, y en los barrios, aunque no con papeles, no con el nombre proyecto, ¿sí? Se hacen cosas, y aunque no las pidamos que, no pidamos que se nos baje de nación dinero, pero igualmente con las mamás en un barrio y se hacen cosas, entonces quizás la forma de estar, esto de estar en el consejo con el título de concejal, va a ser una ayuda, ¿no? Y no vamos a necesitar tanto trabajar así como mamás, sino como ciudadanas, como concejal, y con un equipo desde Julio hasta Luisa, que es la última que está ahí, y mucha gente que no está en el papelito, en el voto, pero bueno, con un equipo que nos respalde. ¿Qué es lo que le dice la gente cada vez que los escucha? Mira, la gente desde... es increíble, pero nosotros estamos yendo en la rodante, y desde niños, ¿no? Ayer, por ejemplo, un niño que gritaba, bueno, dale, dale, somos más jueces que ganamos el domingo. Es eso, es ese aliento, y yo creo que eso significa que es como que se sienten representados, ¿no? O sea, se sienten que alguien como ellos se animó a hacerle frente. Al principio nos decían eso, qué bueno que se hayan animado, o sea, qué bueno que alguien se animó. Y alguien de nosotros se animó. Y ahora ya es el aliento, o sea, ya se han dado cuenta que estamos animados y jugados, ¿no? Entonces, que estamos en esto. Y que, bueno, que estamos peleando desde nuestra forma, sin tanto alboroto, sin invertir tanto dinero, pero estamos haciendo la campaña, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte, Claudia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, pedir, nosotros estamos trabajando que el domingo no es... Cuanto con vos, a una fisiada, ¿no? El domingo es... Voy a un compromiso que estoy asumiendo por cuatro años. Es importante que eso la gente lo entienda, que su compromiso es por cuatro años, que saque cuenta cuántos años va a tener ella o él, cuando... o ahora, y cuántos años va a tener dentro de cuatro años. Cuántos años tienen sus hijos, en qué grado están, en qué grado van a estar dentro de cuatro años, ¿no? Eso es un compromiso. Actualmente, los políticos nos hacen ver que esto de las votaciones termina en octubre, termina el 23, y que ese día es el día importante. Y no es el día importante únicamente ese día. Va a ser importante cuando el ciudadano sepa que es un compromiso por cuatro años, ¿no? Entonces, es importante que asuman esa responsabilidad de adultos. que están prendando a sus hijos, que están prendando su trabajo, su familia, por cuatro años, a ciertas personas. Entonces, lo ideal es que las personas a las que le van a dar esa responsabilidad sean las apropiadas. Gracias, Claudia. Muchas gracias.